¡Hola, hola, hola! Bienvenido de nuevo, soy Sokran y hoy os traigo un nuevo juego gratuito para Steam. Como sabéis, estamos en Epic Bundle, os dejaré abajo en la descripción el link. Y el que nos van a regalar hoy es Commander Quest of the Americas. Es un juego de estrategia. Y como veis, aquí en la página le daríamos aquí y nos lleva a la página donde está la noticia. Bueno, por el momento no tenemos otra oportunidad para tomar el juego. Para Steam, de forma gratuita. Esta vez es Commander Quest of America. Es un juego de estrategia y de nueva afección. Es un juego en el que tenemos que conquistar, gestionar nuestro imperio y demás. Y se juega en PC en Windows. Es otro regalo de DLH. Para coger, aquí tenéis un vídeo de cómo es. Y aquí teníamos que darle para que nos lleve al sitio donde tenemos que coger la clave, que es este. DLHnet. Como ya sabéis, en otros vídeos anteriores, os enseñé cómo hacer la cuenta. Y ya tendrías que tener una cuenta si habéis seguido estos pasos en otros vídeos. Si no, pues simplemente, si no tenéis hecha la cuenta, os aparecerá esto. Ponéis vuestro nombre, vuestros apellidos, vuestro email, el nick que queréis poner. El idioma siempre, siempre, siempre en alemán. Que lo podéis poner en español también. Pero en alemán. Si no, los juegos no serían efectivos. Aquí le daríamos que sí. Para que nos manden información. Rellanaríamos el Catsang. Y le daríamos a registrar. Una vez hecho eso, os llegará un correo. Le activáis el link. Bueno, le daríamos aquí al login. Pondríamos nuestro correo y nuestro password. Y accederíamos a la página con nuestra cuenta. Bueno, una vez que ya nos hemos logueado con nuestra cuenta. Ahí nos pone Willkommen, que es bienvenidos. Y nuestro nick. Y le daríamos aquí a donde pone profile. Y que es aquí arriba. Donde pone Steam Games. De aquí para arriba vienen nuestros datos de nuestra cuenta. Y de aquí para abajo vienen los juegos que podemos conseguir gratuitos. En este momento, pues aquí veis que tenemos el enclave. Que lo adquirimos en otro vídeo. Y que sigue a un operativo. El Eris India Company Gold. Que de momento yo lo tengo. Pero no está operativo. El Night Sheet es exactamente igual. No está operativo. El Night of Mercantile tampoco está operativo. Pirates Don Blasco tampoco está operativo. Y el que nos interesa ahora mismo es este. El Command & Conquest of the Americas. Como veis lo pone aquí bien claro. Tiene un límite de 1500 case por hora. Y quedan ahora mismo 519 para esta hora. Y un límite diario de 15.000 case. Y en total quedan hoy 8.393 por entregar. Le daríamos aquí. Como veis en la foto nos aparece este inicio de sesión de Steam. Y en el cual tenemos que poner nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Y darle a SIN IN. El darle nos vinculará a la cuenta de Steam nuestra. Y nos mandará nuestra key. O sea, digamos, para tener nuestra key en Steam. Como veis nos pone que ya el asunto está correcta. Podemos permitir o denegar el acceso. Le damos a permitir. Y nos dice que no hay claves ahora mismo. Que procedamos más tarde. Vale. Pues volvemos otra vez aquí. Nos iríamos otra vez a Profiles. Y como veis se han acabado las claves. En lo que estamos haciendo este pequeño reclamándolas. Eran 800 y pico. Y han volado en segundos. Vuelve a estar operativo en 41 minutos. Pues en 41 minutos lo volvemos a intentar. Así que dejaré en pausa aquí. Y os pondré y veremos a ver como lo reclamamos entre 40 minutos. Bueno, vamos a probar de nuevo a ver si nos dan la clave. Vamos a darle. Vamos a continuar. A permitir. Si os ha dicho que sí. Os aparecerá una página donde pone vuestra información de Steam. Y aparecerá todas las claves que tenéis de Steam. O todos los juegos con la clave de Steam. Y aparecerá la que tenemos. Como veis. Si vamos a nuestro Steam. Aparecerá aquí. En negrita. O sea. O sombreado. Que la tenemos el juego. Ya en nuestra biblioteca. Pero no lo tenemos instalado. Bueno. Pues lo único que tenemos que hacer es. Dar a instalar. Decirle dónde queremos que lo instale. Siguiente. Siguiente. Y finalizar. Y como veis. Está aquí. Vale. El juego. Simplemente. Le ponéis a descargar. Es 1,7 gigas. Más o menos. Vale. Media hora. Si tenéis una buena comisión. Un buen ordenador. Y una hora. Si tenéis un ordenador medio. Más o menos. Bueno. Pues hasta aquí os lo dejo. Y espero que os guste. De una vez descargado. Le dais el que a jugar. Y listo. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno chicos. Esto es todo por hoy. En este tutorial. Espero que os haya gustado. Y os iba de ayuda. Venga. Hasta luego. Y chao chao.